Las instrucciones decían que hablará de mis mejores cualidades, pero tengo tantas. Soy hermosa, soy lista y me llevo bien con todos, incluso con las chicas feas. Me encanta acampar, aunque nunca he acampado. Tengo bikinis para todas las estaciones, incluso las que no aparecen en el almanaque. Y soy bilingüóloga, hablo fluidamente el español y el castellano.